Y seguimos con este programa en que intentamos seguir la figura de Jaime Guzmán y el gremialismo. Tenemos algunas preguntas del público que nos han llegado durante el programa. Doña Cristina Ponce nos pregunta brevemente, va a cada uno los invitados. ¿Quién fue Jaime Guzmán para la historia de Chile, Ministro? Yo creo que fue dos cosas, esencialmente. Un intelectual de nota que tuvo la capacidad de transformar esa condición en la formación de una generación política que hoy día está vigente. Y creo que no podemos olvidar también que fue un sostén importante del régimen militar. ¿Parece? No, estoy de acuerdo con el Ministro en la primera parte. Yo creo que además de ser un intelectual que puso en práctica sus ideas, yo creo que lo que marca Jaime en la historia es la formación de gente. En el fondo eso es lo que le da trascendencia a su pensamiento. La capacidad de formar discípulos, etc. Lo que cualquier profesor universitario añora, y no todos podemos. Conseguimos. Senador. Bueno, yo creo que Jaime fue un fundador de un movimiento político nuevo en Chile. Y que va a dejar huella, no sabemos de qué magnitud o con qué durabilidad. Pero me parece que lo que hizo Jaime fue muy notable. En un momento muy adverso, logró interpretar ideas nuevas. Jaime, por ejemplo, inicialmente no tenía una formación económica muy fuerte, pero se preocupó, estudió y abrazó las ideas de la economía libre o de la economía social de mercado. Y supo integrar eso a una visión jurídica, política, a una visión de la democracia. Y todo eso inspirado fuertemente en valores cristianos. Esa mezcla de demócata en política, economía social de mercado en economía, comprometido con el mundo popular, desde una perspectiva cristiana, me parece genera una amalgama muy original que ha generado un movimiento político que hasta ahora ha sido tremendamente exitoso. El germanismo de la actualidad mantiene la misma fase de la época de Jaime Guzmán, lo pregunta Francisco Oros. ¿La misma fase doctrinaria? Yo me imagino que sí. No he visto, por lo menos en los dirigentes del movimiento gremial, por lo menos en la Universidad Católica, que podríamos decir los que tienen más exposición mediática, no he visto contradicción con los orígenes conceptuales del gremialismo. Yo fíjate que estuve en la celebración de los 40 años del gremialismo, que fue a mediados del año pasado. Y me sorprendió ver la fuerza doctrinaria, la coherencia, el interés de mantener el legado desde el principio, el mismo, los mismos conceptos. No, muy notable porque, en fin, 40 años después que se mantenga con esa fuerza, ganaron la Federación de Estudiantes, han tenido éxito en distintas formas a lo largo del país. Y yo creo que sí, que se mantiene igual. Derecho de la pregunta, Francisca Jorquiera. ¿Por qué usted no se convirtió en gremialismo si la figura de Jaime Guzmán era tan potente? No lo ha dicho, pero... Porque, vuelvo a decir, el que sea una figura potente no significa que uno esté de acuerdo con su pensamiento. Quizás si el respeto que siento por él es precisamente porque él siempre respetó mi condición de contradictor. Por cierto, yo era un alumno, un cabrón joven, él ya tenía una formación bastante más sólida que la mía. Yo discrepo profundamente con sus postulados en muchas materias. Y me genera mucha contradicción, lo he dicho en otras ocasiones, durante este mismo programa. Pero no por eso dejo de tener un respeto con lo que fue su figura. Y creo que ha sido muy importante para una generación. Y eso uno tiene que reconocerlo. Y le insisto, a mí me produce contradicción porque reconociendo todas esas condiciones y generar esta condición de ícono, perdón, no quiero ser respetuoso con la expresión, de una generación de jóvenes, qué sé yo, que hoy día están todas en política, me produce esta contradicción porque en paralelo a eso no puedo soslayar su participación en un gobierno que a mí me provoca una sensación extraordinariamente repulsiva desde el punto de vista de lo que fueron conductas que allí se generaron. Yo creo que a él le provocaba lo mismo. Probablemente, y aquí hago un juicio de valor, uno tuvo la fuerza suficiente para... No lo sé. Pero creo que, por lo menos de mi conversación con él, cuando yo entré en el detalle del relato, mi sensación es que a él le provocaba la misma repulsión que, por supuesto, me había provocado a mí vivirlo. Siempre han rondado la idea de que Joaquín Lavín podría ser el verdadero heredero de Jaime Guzmán. ¿Es cierta esa afirmación? ¿Hay voluntario para contestar? A ver, yo... Yo no creo en los herederos, perdona. Sí, mejor. Y creo que sería reducir bastante la figura de Guzmán. Yo creo que lo interesante de Guzmán es que hay una camada, una generación de jóvenes que siguieron actuando en política, etc. Yo creo que ese es su valor. Hoy día hay chiquillos de 20 años que siguen... Al margen de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con aquello. Yo creo que intentar construir la imagen que hay uno que fue, no sé, tocado por la vara de la fortuna para decir, este es el heredero, creo que sería reducir la propia idea de Guzmán. Al final estoy hablando yo más que lo que debieran hablar, más que yo, pero créanme que... No sé, está el resto lo contrario. Está bien. No me van a pasar un carnet de la audiencia ahora porque eso sería una exageración. Ojalá que nuestros contradictores sean siempre así. Hernán ya no anda trayendo carnet de la audiencia. ¿Ah, no? Para repartir. No es su responsabilidad hoy día. Está a cargo de... El carnet es blanco, es cierto. Porque el de él no anda trayendo. No, el de él me imagino que sí. Patricio, senador, ¿cuál se podría decir que es el verdadero legado de Jaime Guzmán? La constitución del 80 o la UDI, pregunta Patricio Hernández. Yo, si me preguntan a mí, la UDI. Yo diría que el legado político es ese. Lo otro fue una contribución a una carta política que en un minuto era muy importante, por muchas razones incluso coyunturales. Pero su obra política, yo lo decía antes, primero era la formación de personas. Ese era su compromiso principal. Pero en lo político, la UDI. Ese es su legado. Y Jaime lo tenía claro así además, porque por lo menos siempre en clase nos enseñó que la constitución es un instrumento jurídico para organizar un país. Pero nada más que eso, decía. Esto es un instrumento. Se pueden cambiar, como de hecho se cambian, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero es que no se puede, es que las personas son personas, con sus vicios y virtudes, con sus grandezas y también con sus pequeñeces. Somos seres humanos. Y él es un ser humano. Entonces, yo no quiero pontificar de él, pero tampoco hacer una expresión reduccionista de lo importante que fue. Después se intentó transformarlo en un ícono, no sé, que solo cosas buenas. Y felizmente hoy día hay una mirada más real. Es una persona de carne y hueso que vivía, que hace las mismas cosas que hacemos todos, que tiene grandezas y que hay que reconocerla. Pero también tuvo contacto. Es que la pregunta es cuál es su legado más importante. Y yo creo que el legado más importante es la UDI. Por ejemplo, fue un gran profesor. O sea, también fue una parte de él. Él contribuyó la construcción política y a sustentar la parte jurídico-política del régimen militar. También es cierto. Pero la pregunta es qué es lo que deja él más importantemente. Y yo creo que eso es la UDI. Entre las dos opciones, sin duda que usted es una. Bueno, es difícil hablar de los personajes de la historia cuando son tan recientes. En este programa se habló Salvador Allende hace 10 días. Así es que, sin duda, es difícil, pero es lo que intentamos hacer. Un esfuerzo para poner la historia en contexto. Le queremos agradecer al Ministro Andrade, a Mauricio Zayán, a Hernán Larraín, que han estado con nosotros. Recuerden que pueden opinar, entrar a nuestro blog, www.canal13.cl.cl. Ahí ustedes entran a nuestro blog. La Fundación Jaime Guzmán nos hizo llegar una serie de imágenes. Nos vamos a dejar con unas imágenes sobrecogedoras de la visión de la señora Carmen Arrazuri de las últimas horas o de la manera en que se integra la muerte de su hijo Jaime. Mañana, en contexto, estará con nosotros Soledad Honeto. Nosotros nos vamos, nos dejamos con estas imágenes que son gentileza de la Fundación Jaime Guzmán. ¡Qué bueno que llamó! Espera, en Berlín, es para avisarme quién no trabaja ahí. Se lo dije ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!